Hola, somos Pedro y Noé y vamos a enseñarte a bailar salsa en línea. Santiago, desde una base de salsa hacemos una lanzada y pasa el chico por debajo del brazo derecho. Y uno, dos, tres. Desde aquí, en el bloqueo a la chica, cinco, seis, siete. Desde aquí, en el bloqueo y tiro de ella hacia atrás, uno, dos, pasa el chico en tres, para sacar la facilidad de la chica, cinco, seis, siete. De vuelta, uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Repetimos, lanzada, y uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Repetimos, de vuelta, uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. La última, y uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Santiago, base. Vámonos. Y uno, tres, seis, siete. Uno, tres, y seis, siete. Dos. Venimos Santiago. Y uno, tres, y seis, siete. Dos, tres, y cinco, seis, siete. Vamos más Santiago. Y uno, tres, y seis, siete. Dos, tres, y cinco, seis, siete. No encuentro que yo pertenezco a otra mujer. Es que me tienes ganas, yo te las tengo.